Pozo de Guadalajara ha celebrado su fiesta en honor a su patrona, Santa Brígida, una celebración que desde este 2020 aspira a ser declarada de interés turístico provincial. El presidente de la Diputación, José Luis Vega, atendió la petición del alcalde Teodoro Valdominos durante su participación en los actos religiosos y posterior procesión de Santa Brígida por las calles del pueblo. Desde este momento el servicio de turismo dirigido por el vicepresidente Rubén García va a trabajar en dar forma a esta candidatura para culminar en los fines deseados.